... Luego de conocer el ataque de un grupo subversivo en contra de soldados del Ejército Nacional en el municipio de Huicán, Boyacá, en el cual perdió la vida el cabo segundo Manuel Quiñones, oriundo del departamento de Santander, la comunidad y las fuerzas militares crearon el mural de condolencias. Bueno, este es un monumento que precisamente la ciudadanía nos ha llamado y nos ha pedido que armemos este monumento de los héroes caídos en acción para hacer un homenaje a los héroes de la patria que fueron vilmente asesinados por el grupo terrorista del ELN en el municipio de Huicán, Boyacá, para venir a traer una flor y manifestar el respaldo a su ejército nacional. Padres, madres y familias completas han llegado hasta el mural expresando su gratitud con los héroes de la patria, lugar que se encuentra custodiado por soldados de la segunda división. Estamos colocando una flor a un héroe de la patria, no solo a él sino a todos los que ya han partido. Hoy nos dejan vacías, tristes, viudas, huérfanos, madres inconsolables y solo sabemos que el Señor Todopoderoso es el único, que Él puede sanar nuestras heridas. Me duele muchísimo en el corazón como si fuera mi hijo. En medio del dolor, un llamado al presidente Santos y a los grupos alzados en armas realizaron los ciudadanos. Lo único que le pedimos al presidente es que por favor tome conciencia y que se dé cuenta de lo que está pasando. A la gente mala, que le dé un buen corazón, mi Dios les ponga en el corazón para que no sigan haciendo esas cosas. También se escuchó un mensaje para las madres de los héroes caídos en combate. Ay, para todas las madres que el Señor les dé valor, les dé valor y les dé mucha fortaleza para soportar eso. A la espera de la llegada del Cuerpo Sin Vida del Cabo II, se mantienen las autoridades junto a su familia, quienes preparan las honras fúnebres. Estamos esperando el cuerpo de nuestro héroe de la patria, Cabo II, Quiñones Anaya Manuel. Invitamos a toda la comunidad para que nos acompañen a recibir el cuerpo de este héroe, de hacerle los honores como corresponde. Y posteriormente una caravana que se movilizará desde el aeropuerto Palo Negro hasta el cantor militar de Palo Negro. Se estará celebrando una Eucaristía en homenaje y en memoria de nuestro héroe.